C.O.C Mik C.O.C Mik C.O.C Mik D.J. Erma El mejor D.J. De Chile Yo, JB on the beat Yo, this is Trans from Got Money Records DJ Hermann Yo the best man Olam no supa con che Con si el cabeza no che Bococlaí 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 Y quedé en la vez que Si el principio de la idiota Cabela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me dan a ver 2 personas por el mundo Mis cosas. T remarcados por el mundo. Chaspro a ganar tuos. Kalo bien paraODO. Me trajo a tonia en mixto. Me �esta el fondo en India. Y le haga Santo Domingo. ¿Ciás? Que sí. Si hacías al fondo en mixto. Nos demas agresados. En gran parte de un brazo. Llegar mami págino. No se agresó a tujense. No se agresó a tujense a tujense. Me trajo a tujense a tujense a tujense. Todas las personas empañe. Programa que se agresa. Alguien retrasa. Para pagar. Su mundo, oe mien VIP o pull up, o san invité Su mundo, ma bo akseo tombe relém sou video Su mundo, un fuck tibet, you walk on sal, tombe relém Su mundo, confes su mundo gonsa, pip pip, baka su mundo gonsa Tu man le fèo, su mundo, tu man le fèo Su mundo, confes su mundo gonsa, pip pip, baka su mundo gonsa Tu man le fèo, tu man le fèo, tu man le fèo Atisab Joué Atis, de Poupa Fè Kouboujime Sur réseau Péter Péter, ménage ou n'emmène du tête-à-tête Deux bras d'impatriotisa, d'empatrioté Atisab Ou non relation, chaque joujé ou ap fête 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 Su monde, programma fête ou v'le rentrer, s'on pas payé Su monde, ou n'emmène un VIP ou pou l'op, s'en invité Su monde, pas bon accès ou tomber relève sous vidéo Su monde, qu'on fangt si pêche ou ap founsa ou tomber relève Su monde, rafou, 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 rafou Mwen vin l'église, a mitra yed Mwen se polisse, mwen prie aswaya, mwen pa prie de ben Mwen n'en yon drang, depuis m'piti, c'est violence mwen konen Sou vini pou negocie, pigo paret 100 yen Mwen bagé maman, mwen prétil n'en goutou koutou Chwa pa mwen tapitou sous plageant avec un bel marabou Kousev gen yon tisse, yon fèk Kadej aksouli Nodil pou li prier, li di li pa prè dan jesou Ti riche à Guillaume, si te gen bon dieu, ça va ta passer Bon dieu tant te prier, kounyan méchant lina l'an fèl la boule nan di fu Depi yo vlevo et bluff, yo di li n'yon fèl la fos Yo te trier des salines 17 octobre, we clef de fèd 17 octobre Koudak we black, foto Yon jume a billionaire, crypto Mwen jeremi li soti, elli conti rek a kouki philippe And I don't care, I don't give a damn If you hikas don't like me Moi c'est lavé, yon désamim C'est pis bon samim qui fait yon kidnappim C'est là nous célébrer noël C'est la cocaïne en tombe Mon béti j'ai m'souvlé, mais c'est celle-là J'ai pas pitié pour manger Il n'y a qu'à de la clan, moi t'es bon ring Moi t'es pour mettre ou non d'abalé mes jeans Induxis, pas impossible, et moi le collezo, c'est domino Moi c'est Puntacana à la bati, mais le papi bel kéi de la tortille Moi t'as pitié investi dans le pays Moi le crâne ouest de l'enfantile Mais fuck it, n'a pis dans le suspens Pour la paix qui a tabli dans le pays Pour le pays a débloqué Pour l'investissement rentré Coudacou en blague Fout pour Yon jura billionnaire Crypto Mwen jeremi li soti Elli conti rek a kouki philippe And I don't care, I don't give a damn If you hikas don't like me It's the first one gun block It's like I'm fret If you never been to Haiti This is what we sound like Sound like Sound like DJ Irma El mejor DJ de Chile I don't care My old woman Yon jeremi Yon jeremi El mejor DJ' Dime Yon jeremi N eso Et Cid Yon jeremi Yon jeremi Yon jeremi Yon jeremi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 That's a 9 Taurus 95 club, 12 moon 95 blokes Rap stick nigga, say less Stay focused What's a trap nigga, 35 for the top piece It's alright nigga It's a ranking for artists We got bands nigga Keep me a 9 piece Ain't got time for them shit I like my mind piece VIP I got it Nobody collect money Look to the boss nigga Look to them paying money Top song, Biggie Star When I'm amplestand gang Team up, make it move That's the money gang Let em vibe Babyiment spaarly Let em shopping Babyiment spaarly Let em klem Babyiment spaarly Bitch im a boss Babyiment spaarly Let em vibe Babyiment spaarly Babyiment spaarly Let em klem Babyiment spaarly Bitch im a boss ¡Suscríbete! 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 ¡Jetez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con un grupo deгля, por qué me lo desejo, que por qué hacer me sorprende. Yo todavía no entregozco, no entregozco, no me llame tuve, me llame tuve. No es caz résumente, pero tú no eres un arma que me pierdas. Te as derrubé eso, por qué no nos faltan, si tiras de eso. Yoengo de la ley y que mi frío me da la fe. Yo todavía estoy haciendo mi la cabeza, chef de clan. El gör el mejor de las letras, traídos también. Yo todavía estoy jugando con una fruta, mientras que nos unos chupones met con todo el peso. Es normal que tu me llame la cabeza, tu te vasos. ¡Tienes tricsos, tienes que darles más de tus bravos. Talibos están dando parte de la gente y que nosotros vamos vender con estos dos Tu ves en frente Yo que di polis Tu sabes que si yo estoy en place Eh Eh Ya te metes mal Eh Parabule O pues yo llevo a la carta por la clave Eh Presión Presión Fórre Pew a la alta 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 De culpa ¡Suscríbete al canal! 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 En plazo de Feli que alofra vous gate con el mundo viviente y a Poco Cafe Tu me hagas sans blow tant de tiras maté La yüz anda rival ne葬ános pas de imposición Dormen un desocircule alias acción Si se les muñeca no pague en el canal Debide d'estime gate me zoo que seulará el video Imaginen las Pote Dígé En ese momento lo metrán en el negocio Llegando a Florida la movida Esa que me dice esa llamada a todo el tipo La Poco Cafe Men Esa que Poco Cafe Men La Poco Cafe Men Poco fue Dígé En ese momento lo metrán en el negocio Llegando a Florida la movida Yo hirem mis mon salas cosas que me say ese ser The El 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 que es detrás de las cosas, pero yo a la gente, yo con eso lo grata y me prezca de los juegos y la gente en la calle, yo tampoco en vivo, yo tengo un tiro las cosas que los clans en los clans, vienen a todos y jugadores que llegan que se despierta las estrellas que no puedo dar, no te pido no puedo dar, yo tenía el plazo en los ojos yo los bucados de todo el globo, los camíramos en el show, yo lo filmo en mi tránsito la autoridad, yo todo el día los los coches que me rodez que todo lo hago, que son que nos fuentes, no están dándos a la gente, todos los que nos mancanos todos los amigos, a la gente, te mató, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente Después de la gente se ha solucionado por el periodo de la ciudad No se ha solucionado por hacer como en 40 euros Cada uno de las personas se ha solucionado por el periodo No intentar de salir a esa gente para cambiar el plan La gente se ha solucionado por la gente no hace jalousia Si es el plan que conoce la gente ya que la gente no está sufri No, no, no la verdad no, no la verdad no, no la verdad no Cuando una de mis videos en mi video para que la gente no se ve high Nunca estoy de acuerdo de la gente, ya que la gente no está pensando Siempre en base, siempre en ára, FM o Fasora Pau chequeteza a un odio, oui, Fokiteza a un odio Depi, fompe, no quiere hablar la clase de las casas, las que tu vas a ganar Colonel Papo Jones, nos banites, tu stories Que esa, Fafo, contra mí me hace Atsuno Papo Jones, nos tu stories Who, who, who O Ban沒 la broma de la ciudad y jugar O dweo mando toche What by the city o pa ka oki pe vão me hacer jalousy j ok como fue jume llego fe jue Toronto on apiamo di covie we'e i la ju be McCullum et la ja una famosa iny始mized Wap do dis, wap do das, wap gane ni Se me ven, se rotan ou ta mennens Ou pap depense pa invité fome sorti Ou pa gane la jamb a vi n'vez jalousi Beda baler kile yo biskuel l'ambeski I prebarri boulay lanka avek beti You remen les, you remen ras, you baf le gos You fete kill, you fete mungal, punga gos Ceti pizza, ceti chicha, yon cha je glos El balan oasis, ni lankinam Monser palassis, le povo elankam Bastille neg, kapal e netla El map gat neg, yo mwe o stil en resa Fou elan foul, yal chwen ou a ma Mali badon, boom kamu, tu o fèr sa Mop dit, ma pléfi, chan chou, mop viofi It's my time, yo yo, c'est le pan yo yo Cet chike, pap jambou a ju Cet chike, pap jambou a pléfi Ou pran bari moun nou kampe pou jowel Boudwe romando touche wa bai danti Gou pa kha okipe fom waw fèr jalousie Gou pa kha okipe fom waw fèr jalousie Gou pa khe ko pa fom bez nevolen Sam woy son yam kon bel melote Lel namem guati di teovi Ap fesse mma tombe bapé Baye zon nan wou chuch Mamma che fur padavs leg le rôs No puedo Tienes en Gestión El amaste con el melodía Pero no es una teoría Las carmenes son papel Número a la cabeza Romparte con cadavre El amaste con el melodía Esta es la misma que su teoría Adverse tu me puse que tu me puse Vezes a los ojos Mi marcha con la danza ¡Eso, no! Me dice que es un hombre Todo el bello está sangrando En banda de adversarios Todas las personas en contacto Y no se desplazó Es posible que la gente Esa es como la gente En el Florida En el Día de la misma Me ha manejo en la gama Me ha manejo en la calle Me ha manejo en la gama Ya que estoy en exchange de mi examen Es una vida muy difícil Es un riesgo que tiene que tener que irme con el sol de la fuerte No, 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 no. Galil, me uniré en el mismo tiempo Son dos de la mano que me percibo Me voy a poner todo el corazón para mi equalibre La mano en la mano y no es igual Si me he siente la mano, no puedo crecer la salida O la mano como la mano como la mano No me deja dejar de hacer que las sufrimas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!